El director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Gobierno de España, Pedro Antonio Ríos, se ha mostrado hoy receptivo ante las peticiones cursadas por miembros del Consorcio para la Rehabilitación de las Zonas Turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, con el fin de paliar con urgencia los graves destrozos producidos en la costa de San Bartolomé de Tirajana por los últimos temporales que afectaron a Gran Canaria. Lo más urgente es reponer la arena perdida en la zona de la punta de Maspalomas. Ver si a corto plazo se puede tomar una medida de manera que esa arena que se va acumulando en la punta, pues podamos nosotros cogerla con tractores, camiones e irla depositando en la zona donde se va yendo. Ese es un trabajo que lo podríamos hacer cada año. Y en segundo lugar, pues toda la arena que se ha perdido, que es muchísima, en la punta, pues poder hacer ya por medio de un estudio medioambiental, nos decía él, pues hacer un trabajo que podamos ir recuperando esa arena y también depositarla aquí. No es lo mismo hacer un aporte extraordinario desde una acción externa a ayudar a un sistema que funciona como uno solo. Nosotros vamos a ayudar a este sistema para que tenga perspectiva de continuidad y no se agote porque el nivel de dunas se ha ido reduciendo en el tiempo y las arenas están yendo hacia una zona que no tiene vuelta. El responsable de las costas españolas apostó también por defender los valores naturales y medioambientales de esta zona de gran interés ecológico, además de turístico. En lo que todos coinciden es en la necesidad de lograr una solución permanente para estos problemas.